Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas en esta cuarta emisión del ciclo que hemos dado a llamar Diálogos Tributarios 2022, que desarrollamos en forma conjunta tanto entre la AFIP y la Universidad Maimónides. Bueno, iniciaremos esta jornada como siempre con el resumen y de las noticias más destacadas mensuales que realiza como siempre nuestra compañera y la conductora de este ciclo, la doctora Cristina Mancilla, y después la daremos lugar a la exposición de María Belén Linares y también del licenciado Gabriel Adrián Zurdo para el tema especial del día de hoy. Agradecerle también como siempre a la Universidad y a Facundo también, que coordina junto conmigo también el que podamos llevar adelante esta jornada mensualmente. También a Néstor Bursesi. Agradecer como siempre a mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Capacitación y Cultura y también a nuestro Secretario General Pablo Flores, a la Junta Hugo Álvarez, al Secretario de Prensa, Perdón, a la Secretaría de Prensa, al Bernatianese, al Secretario de Finanzas, Fabián Borelo, y a toda la Comisión Directiva de la Mesa Nacional. Quisiera también comentarles un poco cómo va a ser el tema del desarrollo de la jornada. Como ustedes saben, primero damos lugar a Cristina, como se los mencioné recién, para poder abordar solamente el resumen mensual de las noticias más destacadas. Después daremos, como dije recién, también el paso al tema específico, a cargo de María Belén Linares y de Gabriel Zurdo. Las consultas que puedan surgir las hacen a través del chat, así no se desmutien y no pierde el hilo de la conversación y no quedan preguntas por responder, que después Cristina también hoy tomará la palabra para poder hacer la moderación. Después también colgaremos un link donde ustedes podrán dar el presente. Lo trataremos de subir en varias instancias de la charla para que no se queden sin poder dar el presente. El material también después, al finalizar la jornada, lo estaremos enviando por mail, como siempre. Y bueno, recordar también que aquellos que cumplan el 75% de las exigencias, a fin de año tendrán un certificado que se expenderá a través de la universidad y también de la AIC. Bueno, también recordar que es una charla de actos hipocúsicos, por lo que contamos con la presencia de Pablo y Yamila, que harán el lenguaje de señas, perdón, y también contamos con subtítulos. Así que quiero agradecer, como siempre, a Ximena Caruso, que ella es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Ahora pasaré a leerles un poquito el currículum de Cristina. Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, es especialista en finanzas y derechos tributarios, es directora de posgrado en impuestos, en la UB, directora de posgrado de procedimiento tributario previsional y régimen penal tributario, doctorando en ciencias económicas con textos en escritura, docente de grado y posgrado en varias universidades de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del interior del país, autora de una gran cantidad de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva publicadas en diversas revistas especializadas y diarios, expositora en consejos profesionales de ciencias económicas, es columnista en revistas digitales como Tespacio Jurídico, Desafío Exportar, conductora del programa radial Actualidad Tributaria en FM Aprendal 106.1 Mg. todos los lunes de 18 a 20 y actualmente se desempeña en la división formación y especialización presencial de AFIP. María Belén Linares, doctorada en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, España y experta universitaria en victimología en la Universidad de Sevilla, España. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano de Argentina y abogada por la Universidad de Belgrano también argentina. Exbecaria por el Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla, profesora de Derecho Procesal Penal Tributario en posgrado de Derecho Tributario en la Universidad de Católica Argentina, profesora invitada en grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras, autora y co-actora de publicaciones y artículos en la especialidad de Derecho Penal Económico y Tributario. Y Gabriel Adrián Zurdo, es fundador y CEO BTR Consulting, firma especializada en ciberseguridad, también es extensión en sistemas de información, eso es previo, también fue titular cátedra de la auditoría y seguridad en sistemas de información de la Facultad de Ciencias de la Administración en la Universidad de Salvador, también fue titular en posgrado de la maestría en tecnología en la información de mi facultad, también fue titular en posgrado de la auditoría de Sistema de Información de la Universidad Nacional de Tucumán, también fue profesor adjunto en la cátedra de Sistemas de Información y Tecnología Informática de la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad de San Andrés, es autor de artículos para diferentes medios gráficos y digitales y líder de opinión destacada en medios de comunicación. También es activo a stickern en presentaciones y disertaciones relativas a ciberseguridad y riesgo, y es miembro de la agrupación Global Leaders for Tomorrow, de World Economy Forum. Antes de darle la palabra a Cristina, nuevamente quiero agradecerle muchísimo a nuestros expositores por haber aceptado esta invitación, la verdad que es un tema súper interesante, que también hacía tiempo que lo venían pidiendo nuestros compañeros, así que la verdad yo creo que va a ser de sumamente interés. Cristina, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todos, muchas gracias Agustina, como siempre excelente presentación. Me escuchan bien porque recién hablaban de que estaba bajito, pero bueno, tras que hablo fuerte, gracias Daniel, voy a compartir con ustedes como siempre una diapositiva de PowerPoint que desarrollé para esta actividad, que ya la tienen los colegas de AFIP para poder desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes la exposición y que la van a recibir. Así que en esta oportunidad ya paso a compartir el material que preparé especialmente para esta actividad. Como ustedes saben, aquí lo que hago es tratar de resumir mínimamente en qué radica hoy las últimas novedades publicadas. En esta oportunidad vamos a hacer el resumen mensual desde el último corte junio hasta el lunes de julio, lunes 18 de julio 2022. En esta oportunidad, sí, acá vamos a cerrar esto, bien. Traté de hacer una selección, no les voy a negar que es bastante difícil. Ha sido un mes con muchísimas novedades, como la resolución general 5.208 publicada en el boletín oficial el 22 de junio. Esta suspensión de ejecuciones fiscales dispuestas en el artículo 92 de la ley 11.683 que implica no solamente la deuda, sino las medidas cautelares de embargo o inhibición general de bienes, solamente, y aclaro, solamente se han suspendido para aquellas empresas que tengan, digamos, incorporado dentro del régimen de promoción industrial, deudas, sí, tengan incorporadas deudas, con lo cual han tenido ya una condonación de deudas hasta el periodo 2015, donde estas empresas gozan, a través de este régimen promocional, de bonos de crédito fiscal para pagar obligaciones fiscales. A raíz de todo lo que ustedes saben que hemos vivido año 2020-2021 con la pandemia, la resolución general 4.129 ha dispuesto la prórroga a la suspensión de ejecuciones y medidas cautelares por toda deuda generada por estas empresas que estén incorporadas en este régimen de promoción industrial, hasta el 30 de junio 2023 inclusive, pero solamente para este tipo de sujetos. Por otro lado, siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, tenemos la resolución general 5.210, publicada el 24 de junio de 2022. Aquí lo que, como puse en el título, es una actualización del programa aplicativo que tienen que completar los agentes de retención, determinación, liquidación de lo que conocemos, impuestos sobre los débitos y créditos bancarios, o como la doctrina ha, digamos, denominado impuesto al cheque, porque no solamente es exclusivamente bancario, alcanza otras operatorias, y donde esta obligación de informar la percepción de impuesto a los débitos y créditos, ahora se realizará a través de un nuevo programa, denominado CREDEP, versión 4.0, y donde, tal como planteo en la tercera viñeta, todos los datos deberán ser ingresados utilizando los códigos de impuestos y régimen que están disponibles en la página web del organismo, y siendo de aplicación para toda declaración jurada, ya sea original o rectificativa, que se presenten a partir del 1 de septiembre del 2022. Con lo cual, todas las obligaciones que se cumplan hasta el 31 de agosto, seguirán con el mismo aplicativo vigente hasta el momento. Luego, el 28 de junio, se publica una resolución a la cual creo que nos toca a todos, dependiendo del área, dependiendo del tipo de contribuyente, que está vinculado con la determinación de los anticipos de impuesto a las ganancias, hoy se publica en reemplazo de la resolución general 4.034, la resolución general 5.211, publicada en boletín oficial el 28 de junio. Esta resolución captura la resolución 4.034, que nos marca el procedimiento para determinar y calcular los anticipos que corresponden como un pago a cuenta del impuesto a devengarse durante el periodo fiscal 2022, cuyo vencimiento se va a generar a partir del periodo 2023, junio, si es que no lo modifican, y en cuyo caso la base imponible es el impuesto determinado, y donde a ese impuesto determinado vamos a considerar ciertas retenciones que le está sufrido el contribuyente, que me van a permitir estimar que un sujeto va a obtener la misma, o al menos, como mínimo, la renta del periodo. En este caso, base imponible 2021, en el 2022. Con respecto, recordemos a los sujetos del artículo 73, sociedades y establecimientos permanentes deberán ingresar una cantidad de, estamos hablando en esta oportunidad, 10 anticipos mensuales, mientras que las personas humanas y sucesiones indivisas ingresan 5 anticipos bimestrales a partir de agosto. Por supuesto que para aquellos que por primera vez van a estudiar el tema o conocerlo, el artículo 3 de esta resolución 5211, les marca cómo es el procedimiento para su cálculo, y dispone que los vencimientos de los anticipos, dependiendo del código verificador, es decir, dentro del último dígito, van a ser entre los días 13 a 15, a partir de agosto, a partir de agosto 2022. Siguiendo esta resolución y tratando de destacar lo más relevante, cuando el anticipo que se determine sea igual o superior a 2.500 pesos para sujetos, sociedades, hablamos de todo sujeto del 73, estamos hablando de anónimas, SRL, comandistas por acciones, donde el sujeto es la sociedad, si está por debajo de 2.500 pesos el anticipo, está liberado. Ahora, en el caso de personas humanas, el anticipo que esté por debajo de 5.000 pesos lo deja fuera. Se actualiza para personas las ganancias humanas a 5.000 pesos el mínimo para exigir el ingreso de anticipos de impuesto a las ganancias. Otra cuestión a considerar es que se mantiene el ejercicio de la opción a reducir los anticipos, porque dependiendo de las circunstancias, puede ser que usted en el año 2021, que es la base, hubiera obtenido ingresos extraordinarios, en ese caso, lo que nos plantea la presente resolución es que a partir del tercer anticipo, inclusive, o sea, tiene que haber pagado el tercer anticipo, podrán las personas jurídicas ingresar el pedido de reducción a través del sistema cuenta corriente tributaria, donde hay una opción para generar los datos dentro del formulario y pedir la reducción. En este caso, recuerden que si hablamos de que se considere que la surma a ingresar va a superar o va a estar por debajo de lo que sería el 40% de reducción, tiene derecho a pedir la reducción del anticipo y además tendrá que generar una proyección de lo que sería estimativamente el impuesto a las ganancias del periodo 2022, partiendo de la misma base, y cuáles han sido las variaciones que implica pedir esta reducción. Esta opción, como les digo, se hace a través de la solapa de cuenta corriente tributaria, en reducción de anticipos, ya que hay una evaluación que hace las dependencias y en caso de considerarlo, puede pedir más información o rechazar el pedido de reducción. Recordemos que las presentaciones también van a evaluar cuál es la categoría asignada en CIPER, el sistema de perfil de riesgo, donde esa calificación se puede hoy pedir una revisión, si usted no lo hace, las dependencias hacen una actualización permanente y en el caso de que la categoría asignada esté por encima de la media, estamos hablando de una categoría D, la cuantía de la reducción, si existen pedidos, va a ser rechazada. Por otra parte, la solicitud de reducción va a ser evaluada dentro de los 60 días de presentado el formulario, el requerimiento por mayor información lo van a recibir en el domicilio fiscal electrónico, por eso, cuando ustedes presentan cualquier trámite, les pide el sistema la actualización. En el caso de denegatoria al pedido de reducción de anticipos, y si usted considera que no ha sido evaluada correctamente su situación, puede pedir una revisión, para lo cual tendrá que interponer un recurso administrativo, dispuesto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimientos, pero, cuidado, ese recurso para interponer tiene efectos devolutivos, es decir, por más que usted interponga el recurso, tendrá que seguir ingresando los anticipos, tal como fueron determinados originalmente. Por supuesto que no podía ser distinto, también se publicó la resolución general 5213, también del 28 de junio del 2022, que dispone un nuevo procedimiento para determinar los anticipos de bienes personales. Aquí recordemos que la resolución general 2151, tal como su homónima en impuesto a las ganancias, definía cuál era el procedimiento, formalidades y demás condiciones que debían considerar los responsables del impuesto sobre los bienes personales para ingresar anticipos. Como ustedes saben, bienes personales es un gravamen que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, por lo tanto, el ingreso de bienes personales en materia de anticipos es bimestral y aplica el mismo criterio, donde el anticipo vence en agosto, octubre, diciembre y febrero y abril del año inmediato siguiente. No tendrá obligación de ingresar anticipo si este está por debajo de la suma de 5.000 pesos. Esta nueva resolución 5213 es de aplicación para el periodo fiscal 2022, con lo cual esta modificación en el quantum tendría que ser evaluada para el primer anticipo que vence en agosto para personas humanas y sucesiones indivisas. La resolución general 5218 de AFIP, publicada en boletín oficial el 30 de junio 2022, hace referencia a una nueva prórroga del registro de datos biométricos. Recordemos que los datos biométricos coinciden con presentarse personalmente el contribuyente en la dependencia que corresponda a su domicilio, en la cual esté dado de alta su CUIT, y registrar el documento de identidad, una huella digital, y lo que es, se le toma una fotografía a través de una cámara digital. En esta oportunidad, ustedes saben que a raíz de la entrada en vigencia del aislamiento preventivo y obligatorio que dispuso el Poder Ejecutivo ante el marco de pandemia del COVID-19, bueno, aquí volvemos a tener otra prórroga en lo que se refiere a la eximisión de registrar los datos biométricos hasta el 31 de agosto 2022. El 30 de junio también se publicó la resolución general 5.220. Esta resolución general creo que es importante tenerla presente. Actualizó algunos montos que establecen obligaciones para los contribuyentes y lo que hice fue, dentro de esa resolución, abrir cada una de esas resoluciones generales de AFIP que modificaron un artículo. En el caso de la resolución general 140 del 98, vigente, que establece un régimen de retención en IVA aplicable, tal como ustedes pueden ver en la diapositiva, a comerciantes, locadores o prestadores de servicio, que la condición es que para ese responsable de IVA se encuentra adherido a sistemas de pago con tarjetas de crédito, tarjetas de compra y o pago, que hoy por hoy sería todo prestador de servicio o comercios minoristas, donde existe la obligación de operar con pagos bancarizados y la aceptación de medios electrónicos de pago. Esta retención no va a corresponder cuando el importe sea igual o inferior a 900 pesos y en el caso de que el consumidor fuera un responsable inscripto, la retención cuando excede los 900 pesos es del 0.50% en tarjetas de crédito, para aquellos que no acrediten su condición de exentos monotributistas que los libera de retenciones de cualquier índole, se va a hacer una retención del 10.50%. Otra actualización en materia de montos está dada por la resolución general 2459 del año 2008 que establece un régimen de percepción ante operaciones de venta de cosas, locaciones y prestaciones grabadas que se cancelen en especie mediante la entrega de granos no destinadas a siembra y legumbres secas. Sobre esta resolución general se dispuso que la percepción se aplicará únicamente cuando el monto de la operación supere 2.000 pesos con respecto a cada una de las transacciones alcanzadas. También se actualiza la resolución general 4011 del 2017. Esta resolución dispone un régimen de retención en ganancias aplicables sobre los pagos que se efectúen a comerciantes, locadores o prestadores adheridos al sistema de pago con tarjetas de crédito y o compra. Fíjense que al igual que su homónima que ustedes vieron 140, que es un régimen de retención en IVA, en impuesto a las ganancias toma el mismo parámetro y actualiza que la retención se va a aplicar cuando exceda el importe de 900 pesos. Por último, una resolución que me parece sumamente importante, especialmente para los compañeros de fiscalización o verificación, se ha actualizado el monto máximo que se aplica a la deducción de créditos morosos de escasa significación que se hayan originado en operaciones comerciales a partir del primero de julio 2022. Recordemos que escasa significación sería por deudor, por periodo fiscal y cuando se hubiera agotado todavía extrajudicial y o se tenga una mora superior a 180 días. A partir del primero de julio, el monto que se va a considerar para el periodo 2022 es de 145 mil pesos. Hasta antes de esta modificación, la resolución 1457 establecía un monto de 45 mil pesos por deudor. Esto evita tener que llegar a una ejecución fiscal para poder deducirlo como incobrable o iniciar una acción de cobro. La resolución general 5.220 también actualiza la resolución 2371. Esta se vincula con transferencia de derechos o de dominio a título oneroso sobre inmuebles. Recordemos que a partir del 2018 la transferencia de inmuebles cualquiera fuera el sujeto está alcanzada por impuesto cedular en la medida que el inmueble hubiera ingresado al patrimonio de ese vendedor a partir del primero de enero 2018, si no queda alcanzado por impuesto a la transferencia de inmuebles. Sin embargo, sigue vigente la obligación de este régimen informativo que usualmente denominamos con su sigla COTI que significa código de oferta de transferencia de inmuebles donde este régimen informativo es previo a la ocurrencia de cualquier acto. Y hablamos que acá lo que se incrementa es el monto para el cual nace la obligación de este régimen informativo que es de 5 millones de pesos. La solicitud se efectúa por cada inmueble y algo para aclarar, en caso de que la transferencia se origine en un leasing inmobiliario, el valor para considerar los 5 millones resulta de la sumatoria de los cánones ingresados correspondientes al plazo total, o sea que sumo lo ingresado más los faltantes, y de este precio, al momento del ejercicio de compra, se tendrá que presentar informáticamente ese formulario. Siguiendo, las últimas dos creo reformas interesantes son la resolución general 3.349, que establece un régimen de información sobre suministro de energía eléctrica, provisión de agua y gas, telefonía fija y móvil. El monto para actuar como régimen de información es cuando las operaciones por cada mes calendario superen los 16.000 pesos mensuales. Por otra parte, la resolución general 3.369, que dispone un régimen de información para los administradores de countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios privados y consorcios de propiedad horizontal, cuando determinen y abonen expensas que superen el importe de 8.000 pesos por mes, deberán informarlo. Otra novedad es la resolución general 5.223, publicada en boletín el 4 de julio 2022, que establece una feria administrativa. Recordemos que la feria administrativa, la resolución que administra y que define los conceptos que alcanza la feria administrativa, están previstos en la resolución general 1983, donde establece dos periodos de feria que coinciden con las ferias judiciales que establece el Poder Judicial de la Nación, y donde expresamente nos dice que no se computan los plazos en distintos procedimientos vigentes ante este organismo, vinculados con aplicación, percepción y fiscalización. ¿A qué nos estamos refiriendo? Todo notificador, verificador, fiscalizador, muchas veces se encuentra con la problemática del cómputo y si deberíamos considerar plazos en materia de interrupción o suspensión por feriados locales, feriados provinciales. En realidad, los plazos se miden en días hábiles administrativos sin considerar feriados locales o provinciales, salvo que los haya aceptado la Nación. Aclaro esto porque la acordada 16 del 2022 de la Corte, que hace referencia a los distintos términos y plazos, fijó, en este caso, una feria administrativa en los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal del 18 al 29 de julio, mismo periodo ha tomado la administración para la feria administrativa, lo cual no significa que no se puedan notificar requerimientos, inicios de procedimientos de fiscalización o una liquidación administrativa. Se van a contar los plazos que se le otorgan a partir de la finalización, a partir del día hábil, inmediato, siguiente, al término de la feria administrativa, pero se sigue adelante con los distintos procedimientos administrativos. Dentro de las modificaciones publicadas en este mes, nos encontramos con la resolución general 5.225, publicada el 4 de julio, se han incorporado nuevos indicadores mínimos de trabajadores. La resolución general 2.927 sigue vigente. La resolución general 2.927 nos lista todos los indicadores mínimos de trabajadores que constituyen una presunción, podríamos decir, relativa, que aplica el principio de realidad económica para determinar de oficio, de acuerdo al tipo de actividad, cuál sería la cantidad mínima de trabajadores requeridos para, en función de esa cantidad estimada, si se logra aprobar el indicio, tendríamos trabajadores no exteriorizados y se parte, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, a establecer la base imponible para calcular aportes y contribuciones con destino al sistema único de seguridad social, jubilaciones, obra social. Esto siguiendo los lineamientos de la ley 26.063. Esta resolución incorporó la actividad de producción y cosecha de papas y, como dice la última viñeta, la remuneración será la que fija el régimen nacional de trabajo agrario, los montos promedios para peón y encargado, conforme las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario vigentes. Por supuesto que no podía ser menos, se publicó la reglamentación de la ley 27.676, denominada ley de alivio fiscal. Esta ley de alivio fiscal alcanza a pequeños contribuyentes y autónomos. La resolución general lo que nos marca es que, a partir del primero de julio 2022, se aumenta el parámetro ingreso bruto, pero no el valor de cuota a ingresar. Esta categorización favorece al pequeño contribuyente llamado monotributista, donde las recategorizaciones del primer semestre van de enero a, perdón, van del primero de julio del 2021 al 30 de junio 2022. Se habilita además una exención en el componente impositivo para monotributistas categoría A y B, siempre que no tengan ingresos, y acá abrí los incisos, trabajadores bajo relación de dependencia, jubilados, pensionados, cargos públicos de dirección, porque si habilitara ese alcance, ningún empleado, por ejemplo, que hoy dicte clases en una universidad o posgrado que facture, pagaría nada. Y aquellos nuevos responsables del régimen que hayan ejercido la opción hasta el 10 de julio del 2022, accediendo al sistema registral con cuity clave fiscal o en el portal monotributo, a partir del 11 de julio podrán verificar el otorgamiento del beneficio y obtener la nueva credencial con el código único de revista, con el cual adhieren al débito automático o hacen los volantes electrónicos para el pago mensual. Esta recategorización también establece la resolución general 5.226, que podrá realizarse hasta el 29 de julio, es una excepción, y tendrá efectos a partir del 1 de agosto de 2022. La obligación de pago que corresponde al periodo julio, del cual estamos cursando, podrá efectuarse hasta el 27 de julio inclusive. Lo mismo para aquellos que abonen con débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, verán impactado el débito en esa fecha, y en caso de que hubiera ingresado con la categoría anterior, en el julio 2022, el pago del gravamen, y en la recategorización esto se reduce, podrá reimputar el excedente a través del sistema cuenta corriente monotributo autónomo, o si no pudiera, solicitar la devolución siguiendo el procedimiento de la resolución general 2.224 de DGI. Dentro de la resolución 5.229, publicada el 8 de julio, en el ámbito de la justicia federal se dictaron medidas cautelares que suspenden los vencimientos. Esta resolución general, muy problemática, se vincula con la medida cautelar interpuesta por algunos consejos profesionales en ciencias económicas, donde la administración federal aceptó que solamente tuvieran prórroga aquellos profesionales de ciencias económicas que tuvieran delegada la clave fiscal, tal como lo dejó plasmado en la diapositiva, o que realicen su labor profesional bajo asesoramiento, es decir, tengan delegada la clave fiscal, o sean representantes de un contribuyente en particular, son los únicos que tuvieron esta prórroga. Sabemos que en la práctica muchos profesionales no tienen delegada la clave por una cuestión de responsabilidades, en cuyo caso trabajan con la cuita y clave fiscal del contribuyente. Bueno, para ese caso no les corresponde esta prórroga y por eso les están apareciendo las multas automáticas y en el caso de pago en mora los intereses resarcitorios. La resolución general 5231, siguiendo los lineamientos de la 2927 y que vimos hace unos instantes, incorporó en esta oportunidad como indicio y presunción laboral la actividad de cosecha, desgranado y siembra de ajo, además de empaque de ajo. En esta presunción también incorporan las actividades administrativas. La resolución general 5232, que muchos ya quizás la conocen, ha modificado la percepción que acompaña a impuesto país, una percepción que se aplica en impuesto a las ganancias, para los que trabajamos bajo relación de dependencia, hay que denunciarla como pago a cuenta en el formulario 572-Ciradiz. Por supuesto que como es pago a cuenta, recién la pueden exteriorizar a partir de enero-febrero del 2023, si no tuviera posibilidades de cómputo de esa percepción como pago a cuenta en ganancias, la puede considerar pago a cuenta en bienes personales, o pedir devolución. Esta percepción se mantiene en un 35%, como ustedes ven, para el inciso A, compra de billetes o divisas en moneda extranjera, pero en el inciso B, cambio de divisas en entidades financieras, o cambio de divisas destinadas destinadas al pago, pagos al exterior, o adquisición de bienes al exterior, todo lo que implique salida de divisas al exterior, la percepción aumentó en un 45%. De mi parte, muchísimas gracias, y espero que este resumen haya sido oportuno. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, Belén, que estás por ahí, muchísimas gracias a la doctora Belén Linares por participar y aceptar la invitación. Muchas gracias a vos, Agustina, especialmente por tu presentación. También quiero agradecer a Néstor, a Facundo, a la Universidad de Maimonides y a la AFIP por la invitación, y felicitarlos por la realización de estos eventos, que parecieran que no, pero seguramente mucho esfuerzo conllevan y mucha gente trabajando para que salga así de bien. Así que, felicitaciones y la agradecida soy yo. Además de agradecerles a ustedes, bueno, decirles que para mí es un honor compartir esta charla con Cristina y con Gabriel, y al mismo tiempo es una carga adicional a la natural que uno tiene cuando se habla frente a personas profesionales como las que están hoy presentes en el auditorio. Así que, bueno, un placer y un honor, y espero que sea lo mejor. Dicho eso, doy comienzo a mi exposición, me extenderé una media hora aproximadamente, estimo, para que pueda, bueno, Gabriel tener su espacio también, y poder después tener un espacio para algunas preguntas, si es que surgieran. Bueno, voy a compartir pantalla, simplemente para tener una guía de exposición, después se las puedo compartir, no sé cómo nos podemos manejar, se las puedo enviar, y también puedo enviar material que utilicé para, que utilizaré para esta exposición, así que quedo a disposición después para lo que sea al respecto. Bueno, mi tema de exposición es criptomonedas, tratamiento fiscal de las criptomonedas, y su vinculación con el delito de lavado. El mundo hoy se encuentra, sin duda, en una fase de constante evolución tecnológica, que obviamente ha traído muchísimos beneficios en términos de practicidad y rapidez en la realización de muchas actividades. Y en particular, las que quiero destacar, es decir, en la realización de actividades financieras. Las operaciones económicas, mediante el pago en dinero en efectivo, han sido ligeramente desplazadas, y no hace mucho tiempo, precisamente en el mes de octubre del 2008, apareció otro mecanismo de pago denominado criptomonedas. Sin duda, la más notable innovación en la informática financiera, por ser una moneda intangible, una moneda inmaterial, que no posee una emisión oficial, ni consta de un respaldo estatal. En aquel mes de octubre de 2008, quien se atribuyó el nombre de Satoshi Nakamoto, creó el Bitcoin, la primera criptomoneda que más repercusión y fama ha obtenido desde su creación allá en 2008. Todavía muchísimos países o se resisten a reconocer las criptomonedas o desconocen su existencia directamente. Y es por esto justamente que carecen de una regulación clara respecto de su uso y de su fiscalización. A pesar de ello, se aceptan las criptomonedas como medio de pago para adquirir ciertos bienes y servicios, y los criminales se han percatado de esto para cometer diversos tipos de delitos, como estafas, chantajes informáticos, tráfico de droga y lavado de activos. En este mundo, en el mundo cripto, se advierte fácilmente que existe una gran indefinición e incertidumbre en lo que se refiere a la denominación de algunos términos propios de la jerga de cripto. Y es por eso que creo necesario precisar desde ahora el alcance que le daremos al concepto de criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? De acuerdo a la definición que yo emplearé en esta exposición, las criptomonedas son un tipo de criptoactivo basado en la tecnología blockchain que fueron diseñadas estos criptoactivos para funcionar como dinero y para constituir una moneda alternativa entre las partes privadas. Sorteando de este modo el uso de las monedas de curso legal, o de curso forzoso, o moneda fiat o fiduciaria, monedas emitidas por los estados. Sorteando así el uso de este tipo de monedas. La esencia de esta clase de criptoactivo se halla en la denominación criptomoneda, o sea, son monedas basadas en criptografía, que se define la criptografía según la Real Academia Española como el arte de escribir con clave secreto o de un modo enigmático. La criptomoneda entonces es aquel criptoactivo que tiene como finalidad desarrollar las funciones de la moneda fiat, de la moneda de curso legal. Es decir, el uso como medio de pago, el uso como reserva de valor y el uso como una unidad de cuenta. Es un medio digital de intercambio que cumple con las funciones de una moneda, pero que es algo totalmente digital y que utiliza la criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de nuevas unidades de criptomonedas y verificar la transferencia de los recursos. Existe una enorme cantidad de criptomonedas, y es por esto que dice explicar cómo funcionan en general, pero sí es posible detenerse en algunas características que comparten la mayoría de las criptomonedas y que hace a su esencia. Me refiero a la utilización de la tecnología blockchain. Antes, rápidamente, una breve clasificación de las criptomonedas. Bitcoin, que es la más conocida y lo es porque acapara el mayor porcentaje del mercado. Luego de Bitcoin, surgieron otras monedas alternativas. Por eso altcoin, como Ethereum, ADA, que son volátiles y son ideales para quienes ya tienen experiencia, y para contrarrestar a estas altcoins, aparecieron las stablecoins, que son criptomonedas que nacieron con el propósito de replicar el valor de otro activo, generalmente el dólar, tienen un valor equivalente al dólar, y son ideales para los novatos. Y finalmente, las CBDC, que significa Central Bank Digital Currencies, que son monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que es el propio gobierno el que emite dinero fiat en forma electrónica, como es el caso del yuan digital en China. La emisión de esta moneda es puramente centralizada y es una moneda gubernamental. Pasemos ahora sí a la tecnología blockchain. Conceptos que nos van a servir para luego abordar algunas cuestiones vinculadas al lavado de activos propiamente dicho, y en general, a todo este uso de esta herramienta para delinquir. ¿Qué es o cómo se puede definir a la tecnología blockchain? ¿Qué es la blockchain? Es la técnica digital que le da vida a las criptomonedas, y es la tecnología que la subyace. Podemos pensarlo como un libro de contabilidad digital, en donde las hojas de este libro, o los registros individuales de información, se denominan bloques, que luego de tener la aprobación del resto de los usuarios del sistema, pasan a formar parte de ese gran libro de contabilidad, construyendo así la cadena de bloques o blockchain. Cada bloque que se agrega a esta cadena tiene una identificación numérica que equivale a una firma digital que se denomina hash, que lo hace correlativo con el bloque anterior. ¿Podemos imaginarlo como un libro electrónico de actas, donde se registran informaciones varias, pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas una a una, la validación la hace un conjunto de usuarios del sistema sin necesidad de que exista un agente externo o intermediario. Y una vez plasmada en la blockchain la información, esta no puede ser borrada ni modificada. Y además, la información contenida en este registro, me refiero al registro a la blockchain pública que utilizan las criptomonedas, la información que allí se registra es de acceso público para todos los usuarios. Lo último que digo de la tecnología blockchain es que los potenciales usos de la blockchain son inmensos. La aplicación monetaria fue el primer caso de uso popularizado para la tecnología blockchain, pero de ninguna manera es la única. Cada vez más vemos el uso de la blockchain en distintos ámbitos y no estrictamente en el ámbito de las criptomonedas, que es donde ahora me estoy refiriendo. Rápidamente también, como para dar algunas líneas generales del tema cripto y ya introducirme en el tratamiento impositivo, ¿cuáles son las formas de adquirir? Alguna forma, ¿sí? La compra en un exchange, en una casa de cambio de criptomoneda, que son empresas en donde podemos abrir cuentas y en donde nos piden algunos datos para poder efectuar este tipo de actividades, ¿sí? Trato de ser lo más llana y lo más clara posible e intento hacerlo. Seguramente todos tengan, no, pero yo conozco otra forma. Bueno, son las formas generales de adquirir y quiero hacer un pantallazo general para los que a lo mejor no tienen mucha experiencia en este campo, ¿sí? Entonces, se puede utilizar un exchange y abierta la cuenta en el exchange se puede transferir dinero desde una entidad financiera a una cuenta del exchange que, acreditada que es la transferencia, con ese dinero se pueden comprar criptomonedas, ¿sí? Comprada la criptomoneda, esas criptomonedas quedan a resguardo de esta casa de cambio de criptomonedas, siendo estas exchanges las que administran las claves privadas, ¿sí? Las billeteras de criptomonedas poseen claves públicas y privadas que podemos pensarla a la clave pública como el número de cuenta bancaria y a la clave privada sería el equivalente al pin secreto para acceder a la cuenta, ¿sí? Se puede quedar allí almacenada la criptomoneda en el exchange o podemos retirarla y transferirla a una billetera privada Otra forma de adquirir criptomonedas es compra cara a cara, P2P, ¿sí? Persona a persona Se unen, hay plataformas que existen que unen compradores con vendedores Se paga la criptomoneda con transferencia, con efectivo Saldos digitales como Paypal, ¿sí? Otra forma de adquirir criptomonedas es a través de la minería ¿Qué es la minería? Es el proceso mediante el cual los mineros procesan y verifican las transacciones de criptomonedas y las incorporan a ese bloque que pasa a formar parte de la blockchain ¿Sí? Y por este trabajo, los mineros, por validar transacciones e incorporarlas al bloque, reciben criptomonedas Por eso es otra forma de adquirir criptomonedas Y finalmente, ¿cómo medio de cobro o pago por bienes y servicios? ¿Cuáles son las principales formas de almacenar criptomonedas? Como dije antes, en el exchange, comprar la criptomoneda queda almacenada en esta plataforma Esta es la forma más sencilla, pero tal vez la forma más insegura Porque no somos nosotros los verdaderos dueños de la criptomoneda sino que es el exchange Lo más seguro podría ser girarla a una billetera privada Que es la segunda forma de almacenamiento Existen billeteras privadas físicas o digitales ¿Sí? Las físicas, me refiero a los dispositivos de almacenamiento como los más conocidos, Trezor Ledger o en formato papel ¿Sí? Que da más a resguardo de ataques externos esta forma de almacenamiento Y otra característica que cabe destacar es que están casi todo el día los dispositivos de almacenamiento están desconectadas offline y solamente se conectan al momento de efectuar la transacción Y finalmente, las billeteras privadas digitales que se pueden descargar desde cualquier marketplace al celular o a la computadora y desde allí se pueden administrar las cuentas Bien Avanzado que fue una cuestión general ¿Sí? E introductoria sobre las criptomonedas Sí me inmiscuyo ahora en el tratamiento fiscal Y advierto desde ahora que soy abogada y que como abogada asumo el riesgo de sumergirme en un terreno hostil y desconocido por mí pero necesario al momento de analizar los tipos penales del régimen penal tributario Por eso intentaré ser breve y concisa en este estudio para no incurrir en ningún error Y creo que está de más la aclaración que como soy abogada y no soy contadora seguramente en este tema muchos de los que están aquí hoy presentes se sientan con mucha más comodidad que yo al momento de tratar estas cuestiones Pero bueno, a eso voy Algunas notas generales en este estudio Primero, en 2015 y ya en 2015 la AFIP realizó un informe sobre el tema de criptomonedas y en su prólogo las definió como un obstáculo hacia la transparencia fiscal internacional y una amenaza a los estados De eso ya podemos inferir alguna que otra conclusión Otra nota general En la actualidad no existe una legislación general específica en Argentina que las trate sino que por el contrario ésta se encuentra fragmentada ¿Qué tratamiento les brinda la AFIP? Cristina abordó el tratamiento de un montón de resoluciones y bueno, acá voy a mencionar algunas más En octubre del 2019 la AFIP dictó la resolución 4614 que luego fue modificada por la 4647 mediante la cual se estableció un régimen de presentación de informes mensuales que deben cumplir entre otros sujetos las casas de cambio de criptomonedas los exchanges Estas deben informar entre otros datos quién es el titular de la cuenta y el monto total de los ingresos y egresos efectuados entre otras cuestiones quedando escondidos en esta resolución la transacción de un mismo La resolución fue modificada recientemente en mayo del 2022 24 de mayo por la resolución 5193 Razones de administración tributaria aconsejaron actualizar los importes base a partir de los cuales los sujetos obligados deben informar y además se efectuaron otras modificaciones con relación a la información a reportar Más allá de esas modificaciones con esa reforma lo que se intenta entonces o lo que se hizo entonces fue elevar apenas los montos a partir de los cuales se debe reportar la información detallada en la referida resolución Por ejemplo los 10.000 pesos pasaron a ser 30.000 Entonces esa es la resolución que hoy está vigente en la materia de estudio y vale la pena mencionarla Dicho eso como notas generales existe hoy una zona gris con relación a las criptomonedas en lo que se refiere al tratamiento fiscal En el marco tributario de las operaciones con criptomonedas poniendo énfasis en lo que es la actividad de compraventa llevada a cabo por personas humanas se advierte que de todas las leyes impositivas argentinas solo la del impuesto a las ganancias la ley 27.430 de diciembre de 2017 mencionaría estos activos y específicamente lo hace con la voz moneda digital ¿Qué dice la ley? A los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente los resultados derivados de la enajenación de monedas digitales Entonces estos son los que quedarían grabados grabadas por el impuesto a las ganancias Esto nos 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 enfrenta a dos inconvenientes que debemos esbozar en esta materia Por un lado ¿Qué se debe entender por moneda digital? ¿Qué activos incluye el concepto? Y por el otro ¿Cómo determinar la fuente de la ganancia? Y es acá donde trataré de ser muy prudente porque sé que el auditorio está repleto de contadores y como dije antes no es mi materia de estudio pero sí es necesaria en este estudio para luego descender en la eventual comisión de un delito de evasión La ley de impuesto a las ganancias no brinda una definición de lo que se debe entender por moneda digital O si por ejemplo moneda digital es sinónimo de moneda virtual es sinónimo de criptoactivo o si incluye por eso a los bitcoins A la fecha tampoco se ha emitido una interpretación oficial por parte del fisco Entonces vimos que la FIP creó mediante una resolución mencionada antes un régimen informativo mensual que deben cumplir los exchanges los exchanges locales de criptomonedas Pero más allá de que allí en dicha resolución se incorpora la palabra criptomoneda y moneda digital como si fueran sinónimos en ningún momento se brinda una definición de estos activos Respecto de la definición legal del concepto moneda digital entonces ni la ley de impuestos a las ganancias ni su decreto reglamentario ni ninguna norma posterior arrojó claridad conceptual sobre el punto Ni la doctrina posee una opinión unívoca al respecto Incluso algunos tributaristas han llegado a opinar que al no existir esta definición lo cual es un elemento esencial del hecho imponible el impuesto que recae sobre la venta de estos activos deviene inconstitucional porque no respeta el principio de reserva de ley en lo que es en materia tributaria de acuerdo a los artículos 17 y 19 de la constitución nacional por otro lado en cabeza de una persona humana o sucesión indivisa los resultados positivos por la enajenación de monedas digitales pasaron a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias si la ganancia es de fuente extranjera se tributará acorde al tercer párrafo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias a una licuota del 15% y si es fuente argentina se estará frente al impuesto cedular del artículo 98 del 15 al 5% de acuerdo al artículo 245 del decreto reglamentario esto nos lleva a tener que determinar en forma correcta cuál es la fuente de la ganancia la ley desconociendo la arquitectura propia de la tecnología que subyace a las criptomonedas establece un criterio que no es del todo exacto si el emisor de la moneda digital está en Argentina la ganancia es de fuente argentina pero sabemos que las criptomonedas no cuentan con un emisor centralizado sino que se crean por medio de aquel proceso que mencioné antes denominado minería por mineros que se encuentran o que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo y en este escenario una forma de resolverlo ha postulado la doctrina sería por medio del artículo 5 es decir que si la venta se produce en Argentina la fuente de la ganancia es argentina pero no obstante esta solución de la doctrina en lo que se refiere al IVA la ley de IVA no menciona a las monedas digitales ni criptomoneda ni ningún concepto referente a los criptoactivos y además la venta de criptomonedas se encuentra excluida del objeto del IVA porque básicamente no se configura el elemento objetivo del gravamen no es venta de cosa mueble ni obra no es locación o prestación de servicio en lo que se refiere al impuesto sobre los bienes personales al igual que lo que sucede en el caso del IVA la ley de impuestos sobre los bienes personales no menciona a las monedas digitales ni criptomoneda ni ningún concepto referente a los criptoactivos en este punto la doctrina se divide entre los que sostienen que las monedas digitales son un bien grabado un activo financiero y aquellos que sostienen que están exentos por ser un bien inmaterial los que se inclinan por la gravabilidad basan su razonamiento en el artículo 31 de la reglamentación de la ley de impuestos sobre bienes personales que establece que para los casos no previstos en este cuerpo normativo se aplica en forma supletoria las disposiciones legales y reglamentarias de la ley de impuestos a las ganancias y en ganancias las monedas digitales son tratadas como activos financieros por ende en bienes personales las monedas digitales quedarían clasificadas como tal y por lo tanto grabadas en cambio otros tributaristas sostienen que dadas las características de las monedas digitales estas son bienes inmateriales y por ende se encuentran exentos de acuerdo al artículo 21 un inciso B de la ley de impuestos sobre bienes personales pero nuevamente del mismo modo que lo planteamos al estudiar el impuesto a las ganancias surge la duda dónde están ubicadas las criptomonedas para la ley de impuestos sobre bienes personales en este tema una novedad tras cierta especulación el pasado 19 de mayo de 2022 se conoció que la AFIP lanzó el aplicativo de bienes personales para la declaración jurada 2021 que incluye a las monedas digitales a las monedas virtuales a los criptoactivos en la sección y a similares en la sección otros bienes la AFIP parece que con esta novedad lo que intenta es grabar las tenencias de aquellos activos en bienes personales pero lo cierto es que hasta el momento no existe una legislación expresa que las grave entonces ¿cuál sería el criterio para exigir lo anterior? es evidente el interés fiscal en este tipo de controles porque tanto la tenencia como el resultado de las transacciones con monedas digitales genera o puede generar hechos imponibles en este sentido en bienes personales si se trata de activos financieros y en ganancias como vimos por el resultado derivado de la enajenación de estos activos de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la ley de impuestos a las ganancias por otro lado por su actividad de compraventa de criptomonedas las personas sumadas no pueden encuadrar en el régimen simplificado ya que en lo que se refiere a monotributo ya que este incluye a quienes realicen venta de cosas muebles locaciones y o prestaciones de servicios y la venta de criptomonedas como sabemos no es ni una locación ni una prestación de servicio ni venta de cosas muebles en lo que se refiere al impuesto al cheque recordemos que en noviembre del año pasado el 17 de noviembre se conoció el decreto 796 que introdujo cambios en este impuesto y entre otros cambios establece que las extensiones de este impuesto no se aplicarán cuando los movimientos de fondos estén vinculados con operaciones sobre criptoactivos monedas digitales e instrumentos similares varias preguntas vemos que con esta medida no solo se afecta a determinadas casas de cambio de criptomonedas sino que cualquier persona que hoy tiene exención sobre su cuenta bancaria en caso de enviar dinero a un exchange la pregunta es ¿perdería el beneficio y pagaría el impuesto? a su vez al aumentar el costo operativo del exchange ¿trasladaría este costo al usuario aumentando el precio local de las criptomonedas? ¿qué podría suceder gracias a esta medida? que más personas se vuelquen naturalmente al mercado P2P donde además no existe ningún régimen informativo que sí existe para los exchange locales de criptomonedas de acuerdo a la resolución 5193 de AFIP es decir que el propio estado estaría fomentando cierta informalidad y perdiendo la oportunidad de obtener información además la medida tampoco va a desalentar el uso de criptomonedas todo lo contrario porque cada vez más argentinos son los que operan con criptomonedas huyendo de los pesos argentinos que se devalúan no día a día sino hora a hora por lo que además de hacer P2P operarán también con exchange del exterior otra medida que espanta a las inversiones en el nido cripto y golpea duramente la industria local generadora de empleo en este mundo la nueva medida de todos modos empezará a aplicarse cuando se emita la respectiva reglamentación y con esa reglamentación tendremos más claridad en este punto y finalmente en lo que se refiere a los ingresos brutos los elementos especiales los elementos centrales perdón de este gravamen son la habitualidad la onerosidad y el elemento espacial con relación a la compra venta de monedas digitales sería fácil determinar cuándo se está desarrollando una actividad a título oneroso sin embargo es extraordinariamente complejo determinar si existe habitualidad o si solo se trata de unas pocas operaciones aisladas y el punto que quizás puede generar más problemas interpretativos es la territorialidad la pregunta es una persona que está por ejemplo comprando y vendiendo bitcoin en forma habitual y a título oneroso desde su domicilio particular en la provincia de buenos aires a sujetos distribuidos en todo el país o incluso en el mundo está vendiendo bienes ubicados en territorio bonaerense se satisface el elemento espacial donde están ubicados los bitcoin que se comercializan las criptomonedas como sabemos no poseen una ubicación particular sino que son registros en la blockchain que está distribuida por el mundo entonces se puede considerar que estos activos están ubicados en el exterior y por ende su comercialización no estaría alcanzada en el impuesto en los ingresos brutos todas dudas que se desprenden al momento de estudiar rápidamente el tratamiento fiscal de las criptomonedas en nuestro país sin duda la legislación tributaria se encuentra hoy en un estado embrionario y requiere de avances en este sentido ahora bien y habiendo avanzado rápidamente en el tratamiento impositivo paso a analizar la posible comisión de una evasión mediante el uso de triptomonedas antes mi intención es dejar plasmado aquí el artículo primero del régimen penal tributario de acuerdo a la reforma 2017 que regula el delito de evasión tributaria simple y que básicamente se castiga a quien mediante declaraciones engañosas ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardi de engaño evadiere total o parcialmente el pago de tributos en un monto establecido por la ley que es que exceda la suma de un millón 500 de un millón voy a ser bastante rápida en este sentido algunas notas generales del tipo penal como para luego poder fácilmente inferir la conclusión que voy a mencionar con relación a este fenómeno criminal construido y configurado por el uso de criptomonedas la ley 27430 sabemos que introdujo significativas reformas en materia penal tributaria entre las cuales el artículo 279 derogó la anterior ley penal tributaria vigente según ley 24769 y consagró un nuevo régimen penal tributario el delito de evasión tributaria castiga al obligado tributario que incurra en la conducta reprochada en el tipo penal entonces el legislador regula en este precepto un delito especial que significa que se restringe en consecuencia el círculo de posibles autores a los obligados tributarios se trata además de un delito especial propio es decir que no tiene correspondencia con un delito común y la calidad especial del sujeto es determinante para la existencia del tipo penal de evasión tributaria el verbo típico de la figura penal consiste en evadir por acción o omisión deliberada el pago de tributos en forma total o parcial siempre que el monto evadido exceda la cuantía prevista en la norma y como dice el legislador se exige que se efectúe mediante declaraciones engañosas ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardir o engaño en lo que se refiere al tipo subjetivo se requiere el dolo directo muchos descartan la posibilidad de un dolo eventual y en lo que se refiere a la consumación y tentativa se consuma en el momento en que el obligado tributario transcurrido el plazo para su cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias lo evade total o parcialmente y al ser un delito de resultado es admisible para gran parte de la doctrina la tentativa entonces y ya la parte de lavado la voy a dejar para otra otra exposición porque no llegamos y quiero dejar espacio a las preguntas y también el espacio que se merece la estrella de esta charla vinculada al mundo cripto que es Gabriel así que quiero ir bastante más rápido de acuerdo con la descripción típica que da el legislador en el artículo 1 entiendo que no cabe ninguna apreciación particular en el supuesto en el que la acción generadora del deber de tributar esté configurada sobre los resultados derivados de la enajenación de criptomonedas esto en virtud de lo que establece el legislador en la ley de impuesto a las ganancias tampoco habría espacio a controversias singulares en este estudio con relación a los títulos de imputación objetiva y al iter criminis en el delito de referencia es decir no existen evidentes problemas dogmáticos e interpretativos al momento de adecuar la construcción típica del delito de evasión tributaria a un fenómeno criminal configurado por la evasión en el impuesto a las ganancias provenientes de los resultados de la enajenación de criptomonedas no obstante donde sí puede haber serias complicaciones es al momento de declarar el impuesto inconveniente que sin duda repercute en la configuración de la conducta típica atribuible a su objeto como delito fiscal y además otra cuestión compleja de dilucidar es la evaluación de las criptomonedas al cierre del ejercicio dada la extrema volatilidad inherente a las criptomonedas entonces es natural suponer que estas cuestiones pueden plantear problemas importantes en lo que se refiere a la imputación penal y en lo que se refiere al sometimiento a un proceso criminal por una criptoevasión tributaria de esta naturaleza y en lo que se refiere al impuesto sobre los bienes personales del mismo modo que dijimos antes no hay ninguna apreciación particular pero sí la discusión puede estar dada en primero la falta de inclusión literal de alguna adicción asimilable a las criptomonedas en la ley de impuesto sobre los bienes personales y además otro problema podría ser en lo que se refiere a precisar el impuesto evadido a determinar la ubicación de las criptomonedas a los fines de definir la alícuota aplicable y devaluarla y finalmente en lo que se refiere a el impuesto al valor agregado impuesto sobre ingresos brutos y monotributo e impuesto al cheque en función de lo dicho anteriormente no podría existir de momento una imputación penal por evasión toda vez que la ausencia de un hecho imponible impide la posible existencia de un delito de evasión fiscal me encantaría poder seguir y avanzar en lo que se refiere al lavado de activos y a las características de las criptomonedas que la hacen atractiva para delinquir especialmente en el tipo penal de lavado pero viendo el tiempo creo que sería un exceso de mi parte y estoy ansiosa también por escuchar a Gabriel y creo que a ustedes les va a servir muchísimo lo que él pueda aportar en este campo y lo mío lo podrán revisar en la ley y nada y simplemente lo que intenté fue dar un pantallazo general y alguna reflexión vinculada a lo que es la posible comisión de un delito de evasión de esta naturaleza lo otro quedará para otro momento estará en las diapositivas y puedo mandar material pero no nos da el tiempo así que nada muchísimas gracias y espero haber sido clara y les agradezco la presencia y la oportunidad muchas gracias muchísimas gracias Belén la verdad fue súper útil la verdad que fue una excelente introducción y súper clara en tu explicación así que la verdad creo que va a estar genial también para darle el pie a Gabriel así que muchísimas gracias y después coordinamos el tema del envío de material que seguro ya están pidiéndolo en el chat así que muchas gracias Gabriel ahora sí también te damos la palabra a vos y agradecerte nuevamente que también nos acompañes ahí está como no Agustina gracias a Belén felicitaciones gracias a todos por la invitación Néstor Facundo Cristina me gustó mucho tu voz Cristina tu presentación excelente a ver vamos a tratar de introducirlos de a poco lo que traje es un pantallazo general de cuál es la situación actual en términos de cibercrimen ciberseguridad y estafas virtuales que obviamente como mencionó Belén incluye las criptomonedas pero que honestamente cada vez más nos cuesta seguir actualizándonos en términos de prevención y alertas tempranas porque esto crece exponencialmente siempre me gusta decir que más allá de que empecé trabajando en programación a los 14 años yo me formé en firmas de auditores y conviví en Hart en Eclópez Cúpers en Leibrand pasé 5 años luego en Ernst & Young más de 20 hasta que después fundé BTR Consulting y una de las poquísimas si no la única habilidad que tuve que desarrollar además de programar fue interactuar con mis socios contadores para tratar de advertirlos que esto venía que el control interno tradicional y la pista de auditoría se perdía y que algo a lo que Belén refirió varias veces la transnacionalidad a la que nos obligó la industria tecnológica también está afectando sustancialmente la forma de trabajar las regulaciones las leyes y el día a día de cada uno de nosotros entonces la realidad es que si quieren como punto de quiebre como bisagra los últimos tres años fueron clave para experimentar lo que estamos viviendo en este momento nosotros lo llamamos la nueva anormalidad la nueva anormalidad que entre otras cosas introdujo a partir del trabajo remoto un efecto que nosotros llamamos alucinación invertida una enorme cantidad de engaños fraudes virtuales estafas que involucran a personas de a pie a empresas a mercados a organizaciones y a gobiernos definitivamente esta instancia de alucinación invertida una alucinación es algo que no existe pero que nos imaginamos experimentamos en nuestro laboratorio tenemos un laboratorio de investigaciones con situaciones fraudulentas replicadas y cuando el individuo el candidato a víctima está enfocado y concentrado logra entender que está experimentando una simulación en la pantalla cosa que no pasa en la vida real a partir de la interacción digital que estamos teniendo que en gran medida y esto es un patrón común insisto con esto personas empresas gobiernos los atravesó y tiene que ver con esta habitualidad que incorporamos post pandemia de vivir conectados mucho más tiempo los argentinos especialmente estamos quintos a nivel mundial conexión directa indirecta a internet 9 horas 40 minutos todo tipo de dispositivos en argentina tenemos 1,8 teléfonos por persona estamos más además de más tiempo conectados a más dispositivos más dispositivos hagan la cuenta cada uno de ustedes no hace 50 25 años hace 3 teníamos un teléfono y una pc hoy tenemos un smart tv un lavarropas un aire acondicionado conectado hay hasta heladeras conectadas a internet tableta ipad la consola de juegos la pc del trabajo la notebook de casa y lo tercero que impactó en esta experiencia virtual permanente tiene que ver con la ampliación de la franja etaria antes de la pandemia una criatura se iniciaba en tecnología a los 12 13 años hoy es a los 6 y los que nosotros llamamos adultos mayores digitales los adultos mayores se incorporaron a las huestes tecnológicas en principio por una cuestión obligatoria no contagiarse preservarse durante los últimos dos años y medio o tres hoy por hoy habituado ya a la facilidad de utilizar lo que antes era simplemente una red social facebook hoy whatsapp y un home banking resultaron ser muchos más naturales entonces cuáles son los frentes de atención que estamos observando por parte de los ciberdelincuentes todo lo que tenga que ver con interacción comercial la educación la sociabilización o el relacionamiento entre las personas redes sociales en concreto y el entretenimiento cuántos de nuestros hijos nietos sobrinos ahijados no miran televisión cuántos de nosotros teníamos un horario fijo y un día que esperábamos para ver un programa de televisión hoy es 7 por 24 para hacer una transferencia de home banking como dijo Belén comprar alguna de las 3.000 criptomonedas que existen ya más de 3.000 en un trader de Moscú Rusia o simplemente conseguir pareja como se dio muchísimo y fue parte de una gran cantidad de estafas que nosotros llamamos estafas de la vergüenza ser engañados en una plataforma de citas pero para llevarlos a un escenario económico financiero esta es una estimación que comparten firmas como Gartner y que nosotros proyectamos también en función de las cosas que vemos en el 2021 y esto es solo lo que está registrado el costo por los daños de ciberdelitos escaló a 10.000 millones de dólares la tendencia este año es que es mayor sensiblemente mayor afectando que 10 frentes de trabajo o mejor dicho cuáles son los carriles los vectores por los cuales el ciberdelito está caminando para afectar insisto con esto a personas de a pie a mercados empresas y a gobiernos definitivamente el teletrabajo lo dijo la OIT la Organización Internacional del Trabajo el primer año en el 2020 3.500 millones de personas trabajaron por primera vez en formato remoto desde la casa en Argentina antes de la pandemia solo el 10% escuchen esto el 10% de la población activa laboral trabajaba una vez por semana desde la casa en general era los viernes y tenía que ver más que nada con trabajo flexible o mamás que tenían chicos y cosas por el estilo lo segundo lo que llamamos el factor humano definitivamente la articulación de muchos engaños y fraudes en todo el espinel que estamos reconociendo tiene que ver con la falta de educación formación conocimiento y conciencia de las personas en tercer lugar las redes sociales y los sistemas de mensajería especialmente whatsapp el ranking es en una estadística muy interesante que elaboramos un estudio en una muestra de aproximadamente 3.000 víctimas de ciberdelito les preguntamos y nos dijeron que lo primero que hacen cuando se levantan antes de lavarse los dientes y hacer pis y antes de irse a dormir a la noche y darle un beso a su familia a su perrito es mirar en este orden si tienen batería si recibieron algún whatsapp y si hay notificaciones de instagram esto explica esta pulsión que tenemos por la tecnología que está globalizándose está atravesando las fronteras me escuchan bien Facundo estoy bien con audio y sonido perfecto muy bien sigo cuarto violencia de género digital todos los temas de ciberacoso y de violencia de género digital explotaron en la pandemia y siguen acelerándose y en muchos casos son catalizadores para la comisión de delitos con dolo con objetivos económicos la más concreta y reconocible por ustedes es el sextortion desde el sexting una práctica muy habitual hoy sobre todo en preadolescentes y adolescentes hasta envíos masivos de mailing que dicen incluimos instalamos un malware en tu pc en tu dispositivo te tenemos filmado sabemos que disfrutas del porno te grabamos si no nos pagas dos mil dólares en alguna cripto de preferencia ethereum vamos a repartírselo a distribuirlo en todos tus contactos porque también los tenemos trabajo facultad familia tus compañeros de fútbol tus compañeras de teatro se trata de un promedio y escuchen el número 500 campañas de este tipo de método que se llama phishing hacerse pasar por alguien de manera subrepticia sea una empresa o alguien que tenemos de contacto y es simplemente lo digo en inglés técnico una engaña pichanga estirar al voleo a ver quién cae nuestra estadística es que entre el 1 y el 2% de la gente aún no teniendo ningún prurito desde el punto de vista del consumo de pornografía por las dudas paga quinto lugar las compras ¿cuántos de nosotros hoy hacemos uso de la marca más reconocida que es Mercado Libre a nivel local regional y de Marketplace en Facebook sumamente peligroso mucho más que Mercado Libre cuando antes de la pandemia ni siquiera sabíamos que existía o lo veíamos como una posibilidad más remota lo que llamamos en sexto lugar el Cyber Warfare que es el espionaje y la guerra entre estados somos y fuimos testigos como Rusia preparó la invasión sobre Ucrania desplegando ataques desde diciembre del 2021 y nos dimos cuenta cuando en Dark Web ahora vamos a echar un párrafo sobre Dark Web estaban expuestas y a la venta por ejemplo la base de datos de la policía ucraniana la base de datos de la telefonía celular de la población ucraniana y nos preguntábamos por qué entendimos cuando en la madrugada del 24 de febrero se supo de la invasión física con fuerza bélica convencional sobre el territorio ucraniano que 24 horas antes Rusia supuestamente porque no está confirmado también desplegó un ciberataque sobre la red que administran los satélites de telecomunicaciones ucranianos séptimo criptomonedas sumamente cuestionadas hoy en el medio de un maremagnum de crisis lo que se llama la criptocrashing y que definitivamente y prestando más atención que nunca a lo que presentó mi coequiper Belén hoy por hoy sumamente cuestionadas por qué la industria del ciberdelito ya constituida como una industria que se carteliza que tiene universidades que tiene bolsa de trabajo que pasó de tener prepandemia un promedio de entre 8 y 9 y hasta 10 integrantes a tener hoy un promedio de 100 integrantes para aquellas bandas super profesionales que tienen hasta vocería tienen voceros este tipo de bandas no hacen más que crecer por dos motivos y esto es objeto de análisis permanente por muchos gobiernos muchas organizaciones y empresas como nosotros el primer motivo es que yo siempre lo grafico lo visualizo o por lo menos les propongo que visualicen esto como una mesa en la que el ciberdelito se apoya que tiene tres patas perfectas y una imperfecta las tres perfectas son lo que les provee el medio digital internet anonimato suplantación de identidad y posibilidad de fabricar identidades sintéticas personas personas que no existen pero que tienen instagram mail hablan por teléfono y la cuarta pata esa enclenque la que nos mueve el café cuando estamos sentados en esa mesa de bar que siempre nos mueve el café somos nosotros el factor humano entonces este este combo de tres más una patas es de lo que se valen las bandas profesionales de ciberdelincuentes para mantener oculta su identidad y el otro factor determinante precisamente es su fuente de financiación en el innumerable la innumerable cantidad de casos que nosotros analizamos y hacemos análisis forense el medio de pago de cancelación de compensación o de financiación son los criptoactivos no existe otra manera ya casi no se usan más otros medios en octavo lugar el fraude corporativo más y mejor en noveno la falta y ausencia de talento se calcula que para los próximos tres años tenemos un déficit a nivel global de alrededor de cinco millones de profesionales en ciberseguridad con un agravante cuando nosotros reclutamos gente para nosotros o para nuestros clientes se presentan candidatos que en el currículum indican cibersecurity engineering o ingeniero en ciberseguridad y cuando relevamos para validar cuáles son sus conocimientos la respuesta es hice varios tutoriales de youtube y tengo una certificación de cuatro semanas en cisco se autodefinen autotitulan como ingenieros en ciberseguridad y por último algo que nos preocupa y que probablemente para esta charla sea una llapa pero con todo gusto en la medida que les interese y les parezca interesante conocer el impacto que las mismas metodologías que se emplean para cualquiera de los nueve puntos anteriores se utilizan para afectar la inocencia de los niños de los chicos de los menores de las nenas con un claro objetivo producir distribuir y comercializar contenido de abuso de menor que lamentablemente a diferencia del resto no podemos dimensionar cuánto vale porque cuando nos falta plata en una cuenta bancaria o nos desapareció nuestra tenencia de cripto o nos vino la tarjeta de crédito un cargo que nosotros no hicimos en Malasia tenemos posibilidad de tomar acción llamar a un 0800 hacer una denuncia reclamar cuando a una criatura de nueve años la abusan digitalmente una banda que operan para los que tienen chicos en Minecraft o en Roblox o esos chicos hiperconectados se van a dormir con el iPad o con la tableta y tienen conversaciones vía Discord o Twitch con groomers personas que se hacen pasar por chicos los cooptan y terminan consiguiendo imágenes que luego terminan comercializando la dificultad que tenemos para evaluar esto es que lo único que sabemos es que en los sitios clandestinos de distribución y comercialización de abuso de menor el volumen creció entre 400 y 500 y 500 por ciento luego de este panorama aterrador vamos a lo más concreto que me interesa contarles y tiene que ver con esto del involucramiento del factor humano yo siempre cuento estos porcentajes que se van sosteniendo a lo largo del tiempo y que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros y apelo a la responsabilidad individual cuando digo que el 58% de la gente cuenta el teléfono en redes sociales que el 30% dice en dónde trabaja que el 22% en dónde vive y que el 20% si deja la casa sola se va al fin de semana a dónde cuándo y con quién se va de vacaciones y cuándo regresa esto no es más ni menos que materia prima para lo que llamamos ciberinteligencia que facilita esto que tiene que ver con la sofisticación perdón de la innumerable cantidad de tipos de ciberataques y sólo para darles una medida nosotros en el periodo vía anual 2020-2021 identificamos y calificamos 355 maneras diferentes de engañar digitalmente combinaciones diversas de ataques de lo que se llama denegación de servicio que es saturar con peticiones de telecomunicaciones un servidor o una página web para tirarla abajo y que no ande y generar un lucro cesante en la víctima para que no pueda por ejemplo un banco atender al público desde la típica técnica de phishing que seguramente escucharon hablar de esto que es lo que me refería antes recibir un mail que diga Néstor ganate un viaje a Cancún contestame la trivia y decime de qué color era el caballo blanco de San Martín pone tu usuario tu password y tu número de tarjeta de crédito con el código de seguridad hasta el crypto ransomware ahora vamos a hablar de esto detenidamente o el malware que es transportado por phishing malware es un virus un programa que dice hacer una cosa pero además hace otra ¿qué tiene de particular esta lectura? que en los últimos tres años las bandas organizadas y los lobos solitarios que le alquilan o le subcontratan servicios a las bandas organizadas lograron una eficiencia del doble en resultados con la mitad del tiempo de ejecución y la muestra más concreta de esto es esto bancos que dicen me voy de las redes sociales las cierro porque no puedo administrar la cantidad de engaños que hay en las redes sociales léase del otro lado del alambrado digital de la de la infraestructura del banco me voy de las redes sociales porque no puedo evitar que les manden un mail desde una locación fuera de Argentina haciéndose pasar por mí para que les entreguen su user ID su password y su token no sé cómo hacer para educar al público y les quiero advertir porque esto que voy a contar ahora está activo en este momento para que por ejemplo no ingresen a su phone banking a través de Google que no escriban en la ventanita de diálogo la barra de búsqueda de Google el nombre de su banco porque las bandas de civiles delincuentes interceptan el algoritmo de Google y cuando les aparece en el primer renglón el banco con el que quieren operar que es su banco los redirige a un sitio falso clonado de su banco original tampoco presten atención a un pedido de Netflix puede ser también de un proveedor de servicios de internet o de telefonía móvil que les dice su cuenta ha sido suspendida por favor reingrese el método de pago les van a terminar robando la tarjeta de crédito en el peor momento de la pandemia de las cuarentenas Google se encargó de decirle a los gobiernos quienes nos movíamos de la casa con un reporte que le mandó a los presidentes de todo el planeta que se llamó Mobility esto mismo que hace Google es lo que hacen los ciberdelincuentes accediendo a toda la información que nosotros generamos en la interacción cotidiana especialmente con el teléfono hagan la cuenta de la cantidad de información que cada uno de nosotros somos 85 en esta reunión 86 en este momento cuántas tarjetas de crédito cuántas cuentas de mail redes sociales los argentinos usamos tres redes sociales tres y media por semana cuatro grupos de WhatsApp intensamente por semana tenemos el mail de la oficina al privado que pueden ser dos o tres varios sistemas de mensajería instantánea WhatsApp Signal Telegram reservamos pasajes compramos cripto entramos al banco vendemos títulos por eso se roban 9000 teléfonos por día en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires antes los robaban por el aparato ahora los roban por el acceso a las cuentas bancarias a las billeteras digitales y a las billeteras de cripto hoy una planilla de carding que es nuestra ficha administrativa financiera vale aproximadamente 1000 dólares por cabeza en la dark web aún las tiendas oficiales como el Google Play Store incluyen plataformas y esta es solo una que simpáticamente se llamaba Mandrake el Mago Mandrake de Magician que aparte de ser una billetera digital se robaba todos nuestros datos password cuenta bancaria tokens y cuando nos íbamos a dormir al otro día cuando nos despertábamos y le sacábamos el modo avión la reenviaba a un servidor en Rusia hoy hay un mercado negro de reventa de nuestra información muchos de los hackeos como los que fueron públicos últimamente y fueron públicos porque precisamente al ser compañía SEC y estar listados en la bolsa de Nueva York por regulación tienen una obligación de publicarlo pasó con Mercado Libre y pasó con Globan la información que se roban ni siquiera es utilizada para hackear es revendida en el mercado negro hoy una cuenta de Gmail vale 65 dólares una cuenta de Instagram con 300.000 servidores puede valer entre 4 y 6 mil dólares el secuestro de Whatsapp no solo es buscado para pedirles un rescate sino para explotar la materia prima que se constituye a la hora de que el delincuente les robe todos sus contactos y mientras ustedes están en un blackout de Whatsapp les escriban en nombre de ustedes diciéndoles que tuvieron un accidente o que están en la ruta tirados o que tienen que operar a un hijo urgentemente y les pasan un CBU para que les depositen plata lo que nos sigue llamando la atención es que ese CBU no tienen relación con la identidad que les acaban de robar dice cualquier otro nombre sin embargo entre el 2 y el 3% aleatoriamente deposita plata expliqué ya lo de pornoverganza que en muchos casos son casos reales parejas que se rompieron adolescentes noviando que practican sexting y que se cambiaron fotos durante varios meses y que luego esas fotos se viralizan y terminan en un sitio porno o en manos de una banda que les pide dinero a cambio de no divulgar decía antes en la dark web se puede comprar lo que quieran crece exponencialmente por lo menos para el delito de abuso de menor entre 400 y 500% para el tráfico de estupefacientes documentación falsificada billetes falsos software para hackear servicios de espionaje crece entre un 250 y un 300% me detengo un minuto acá simplemente para hacer referencia a algo que mencionó Belén también la internet a la que accedemos públicamente con los índices que nos provee especialmente Google es aproximadamente entre el 10 y el 12% del universo de internet luego la diferencia del 90 88 90% es lo que llamamos deep y dark web ese universo no controlado no indexado es donde los ciberdelincuentes utilizan hoy servicios de mixer que son mezclado de criptoactivos los ciberdelincuentes y los interesados en hacer desaparecer el tracking el posible seguimiento a través de billeteras virtuales hoy usan este tipo de servicios a cambio de un porcentaje de las criptomonedas que les van a limpiar a lavar como decía hasta podemos comprar armas en algunos países obviamente el delivery está vedado en otros no pero también podemos comprar bases de datos con password hackeadas que quiero decir esta industria hoy nos provee ventajas funcionalidades y servicios que implican que por ejemplo no tengamos que ser hackers simplemente comprar bases de datos este es un ejemplo se llama pound db con usuarios y passwords que fueron hackeados y están en un mayorista acumulados y a disposición comenté antes lo de las extorsiones en la mayoría de los patrones hoy el rescate es pagadero en cripto lo mismo con los efectos de malware especialmente de ransomware desde el phishing que ingresa con la alegoría que antes mencioné del caballo blanco de San Martín haciéndose pasar por que está presente en el 45% de los casos que hemos analizado es decir de los ciberataques que no necesariamente llegaron a un puerto es decir que tuvieron un dolo o un daño económico en el 45% de los casos la locomotora del tren era un phishing que arrastraba un malware que luego terminaba siendo probablemente una de dos cosas un ransomware que es la modalidad que llamamos del delito del triple efecto te hackeo en cripto tus sistemas y datos y luego te pido un rescate a cambio de no publicar tu información o venderla al mejor postor para inhibir eso los ciberdelincuentes utilizan monedas valores cripto especialmente ethereum con una proyección de crecimiento exponencial la dificultad con esto precisamente tiene que ver con que las criptomonedas son irreversibles e innominadas y lo mismo está empezando a pasar en el subsegmento de compras a partir de la gran cantidad de estafas para que tengan una medida hacerse pasar por las plataformas más conocidas como apple amazon facebook instagram tiktok whatsapp youtube ha reportado un número que ascendió a 33.000 millones de dólares por fraude con tarjeta de crédito en gran medida a partir de hacerse pasar por las grandes marcas que el mundo consume tema importante para que incorporemos también como noción hoy es posible en cualquier lugar del mundo sacar un teléfono con una sim digital en argentina por ejemplo un teléfono de canadá el 60% de los fraudes online o en línea digitales que nosotros estamos observando tienen prosecución a partir de plataformas móviles se está abandonando enfocar a delinquir o a engañar al público a través de plataformas web porque hay una incorporación y una habitualidad a la interacción con apps no con formatos web entonces esta situación que estamos viendo permanentemente de dividir la atención estamos tomando mate y mirando televisión y con el celular están ustedes conmigo prestando mi atención y están con el celular están manejando y están con el celular se lo preguntamos a esa muestra de 3000 personas por qué razón llegarían tarde a una reunión importante o a una sesión a una clase de la facultad se olvidaron la billetera los documentos un remedio plata 75% nos dijo el teléfono 65% nos reconoció que maneja mirando el teléfono el 25% de la gente nos dijo que cuando están en un rito religioso templo iglesia mira el teléfono por lo menos una vez entre el 12 y el 14% de la gente nos dijo que mientras mantiene una relación sexual si escucha una notificación de audio no puede evitar mirarlo una vez por lo menos mecánicamente se repite esta incorporación casi enviciada de no sortar el teléfono entonces esto es lo que dirige las dos columnas de cuáles son los vectores y cuáles son los objetos las personas de 35 años para abajo son los más propensos a caer por montos mínimos los adultos mayores caen menos pero cuando caen caen por mucho más dinero esto después se los vamos a compartir es muy largo y se nos va a ir la hora pero fíjense en la columna en donde está la placa negra la variedad y son solo algunas mencionamos ventas de productos por internet premios sorteos vimos últimamente sorprendentemente bingos online en vivos de facebook administrados en grupos cerrados de whatsapp millonarios están haciendo sorteos sorteos de visas para ir a vivir a estados unidos estafas de amor o estafas románticas no tienen idea la cantidad de gente engañada en tinder e-harmonie cuarenta and together badu impresionante que además es gente que no denuncia porque mucha de ella está en pareja y no puede denunciar además existe como también dijo belén un vacío legal muy relevante que tiene que ver con que en muchas ocasiones cuando secuestran una cuenta de whatsapp o de instagram van a una comisaría a hacer la denuncia el oficial de guardia les dice ¿cuánto le robaron? no, la cuenta de instagram ¿pero cuánto dinero es? no, dinero no es bueno, entonces no te puedo tomar la denuncia entonces para enfatizar los vectores de ataques más tradicionales son estos que están acá el problema es que cada uno de estos y escuchen los números incorpora unas 1200 a 1300 vulnerabilidades por mes una vulnerabilidad es una falla de diseño que los ciberdelincuentes explotan y amenaza potenciales por escuchen el número 450.000 diarias a nivel global el problema es que a partir de que cada uno de nosotros y en este momento somos 82 estamos conectados a internet para hacer para presenciar esta charla somos susceptibles de ser atacados por cualquier persona en el planeta en función de este diagnóstico que no quiero generarles más miedo al necesario pero si instalarles y generarles conciencia nuestra proyección tal y como lo hicimos hacia finales del 2021 es que esto lamentablemente no va a mejorar no va a parar va a aumentar va a empeorar y que lamentablemente los dos factores que van a colaborar además de esta situación este diagnóstico grave son precisamente las criptomonedas monedas y el metaverso hoy hay más de mil empresas desarrollando productos y contenidos para el metaverso que entre otras cosas ya tuvo una denuncia de violación de un avatar en el metaverso desembocando en la temática de cripto luego de este panorama les tengo que decir que en el año 2021 por lo menos que se tenga registro el monto por fraude en criptomoneda en diversos formatos ascendió a 14 mil millones de dólares en un año sea por robar criptomonedas o por hacerle creer a gente que iba a invertir en una oferta inicial depositando valores tradicionales en una billetera a cambio de lo cual le iban a dar una cripto y se llevaron el dinero y nunca le dieron nada uno de los delitos que más crece en relación a esto es lo que llamamos el cripto jacking el cripto jacking es el hackeo subrepticio con el propósito de robar capacidades de procesamiento y de corriente eléctrica para minar criptomoneda como explicó Belén el minado de criptomoneda es la acción de ejecutar cálculos matemáticos para alocar como bien explicó Belén un bloque en la cadena que para que lo sepan los mineros que son personas que utilizan esas placas de video 7x24 que tienen una vida útil de dos años y luego explotan porque no están diseñadas para eso compiten con mineros de todo el mundo para invocar el bloque en la cadena y una vez que lo logran van a un sorteo fíjense los números para fabricar un bitcoin se utilizan 160 quintillones de cálculos por segundo esta es la demanda conclusión si el mundo todo mañana nos levantamos y todos los países suspenden sus monedas tradicionales dan de baja el papel moneda tradicional y adoptan bitcoin o cualquier criptomoneda el planeta tendría que generar el doble de corriente eléctrica de lo que genera hoy inviable esta es una de las razones por las cuales se supone que se da el criptoyacking antiecológico y hay otro cuestionamiento muy importante ese cálculo de 160 trillones de cálculos una vez que termina no produjo nada no produjo un bien de cambio un bien de uso produjo un cálculo matemático una expresión digital que supuestamente como dijo Belén representa un valor que no respalda nadie y que se explica con la caída abrumadora que tiene en los últimos meses cualquier criptomoneda entonces para ir redondeando yo dije 14 mil millones de dólares un 80% en 2021 fue el crecimiento del robo de fraude y delitos engañosos o acciones engañosas de criptomonedas en un solo evento a un trader le robaron 55 millones millones de dólares el gobierno norteamericano y el FBI acaba de crear en febrero lo que se llama VACSU que es en español es el Virtual Active Explotation Unit que tiene como misión trabajar con el servicio secreto para hacer seguimiento de esas criptomonedas que se mixean las que se licúan ¿Por qué? ¿Por qué se involucra el gobierno norteamericano en esto? El eje de oriente Corea del Norte con el Bureau 121 que es la oficina de contrainteligencia cibernética de Corea del Norte con China y Rusia también operan las más grandes bandas y complejas bandas de ciberdelincuentes que entre otras cosas se financian con criptomonedas esta es una elaboración de foros de la dark web no tenemos certeza de esto pero definitivamente el cripto crashing el consumo excesivo de energía el cripto jacking y la guerra Rusia-Ucrania han disparado una inquietud adicional que entre otras cosas por ejemplo el gobierno de Biden ha asignado 10.000 millones de dólares de partidas adicionales de presupuesto por año para luchar contra el ciberdelito en estos términos desde esto que les estoy mencionando hasta la enorme cantidad de estafas por ejemplo con los NFT que es un formato NFT es en inglés non fungible token token o cripto no fungible que probablemente hayan visto ejemplos con una camiseta de Maradona o un gol de Maradona o una obra de arte que como bien explicó Belén el concepto es encapsularlo y que a la vieja usanza si fuera certificado por un escribano en actas al estar embebido en la blockchain permanecerá in eternum tal y como fue generado bueno a Ferrari la marca de autos de lujo le hackearon su página web y en su oferta de NFT de un modelo exclusivo de Ferrari le pusieron un link le ingresaron en la página formal de Ferrari un link de trading de cripto para comprar NFT de Ferrari que era falso estaba agregado estafaron a un montón de usuarios entonces para darles un marco en el 2018 en un solo día un fraude cripto representó 180 mil dólares el año pasado dos jovencitos que todavía están siendo buscados de 17 20 años se robaron 3.600 millones de dólares en bitcoin aproximadamente 60 mil bitcoin como hicieron generaron contenido en redes sociales y una billetera un trader y billetera cripto en Sudáfrica falso peor aún con Livecoin un crypto exchange ruso que denunció un hackeo y de un domingo a un lunes cerró pero previamente los hackers que hicieron pusieron la cotización del bitcoin a 300 mil dólares cuando valía en ese momento creo que 50 mil tuvieron un aluvión de gente que accedió a entregar valores la parte más interesante esto tiene que ver con lo que Belén decía de la territorialidad usuarios de todo el planeta fueron se conectaron y adquirieron valores cuando fueron hackeados la duda era si efectivamente los dueños de Livecoin se hicieron cargo y sacaron una comunicación diciendo pásenme una copia de pasaporte del estado de cuenta una selfie video que vamos a intentar devolverle las tenencias pasaron dos cosas primero en los foros todo el mundo dudaba si eran los dueños reales o eran los hackers que estaban intentando sacar información y lo segundo de los pocos que mandaron la información muchos se cuestionaban que la información personal los podía exponer a situaciones impositivas todo esto comentado en foros en dark web bueno no me quiero extender mucho más tendría horas para hablar quisiera ver si les parece que abramos unos minutitos de preguntas y respuestas excepto que estemos pasados de tiempo Agustina genial Gabriel que interesante y cuantas bueno la verdad que si se usara tanta creatividad para hacer cosas productivas estaríamos creo que a otro nivel ya este no super super interesante y cuantos errores también me doy cuenta que cometo desde la búsqueda desde en google del home banking así que bueno voy a tener que apuntar unas cuantas cosas el problema es ese les quiero dejar un último mensaje todos los días aparecen miles de lo que llamamos día cero que es un día cero acuérdense coronavirus en Wuhan en diciembre del 2019 para lo cual la humanidad tardó dos años en resolver bueno imagínense esto con este aparatito hoy nosotros tenemos más acceso a lo que tenía el presidente norteamericano hace 15 años a información entonces es inexorable estamos super expuestos la industria tecnológica no se los cuenta ¿por qué? por una sencilla razón el valor de los líderes tecnológicos del mercado hoy no son más los líderes de mercado petroleras bancos son las compañías tecnológicas Apple Amazon Meta Whatsapp Facebook Instagram el valor de la acción de esas compañías en que se funda relevantemente cantidad de usuarios que tienen y el tiempo que los usuarios están conectados entonces no nos van a educar ni a explicar esto excelente excelente Gabriel y lo mismo Belén brillante las exposiciones yo sé que Belén tiene tiempo limitado entonces la molesto con una pequeña consulta si bien alguien de nuestra audiencia preguntó si había jurisprudencia publicada en Argentina con respecto a lavado de activos no sé si existe algo que entiendas hoy que podremos llegar a utilizar vinculado al uso de monedas digitales muchas gracias Cristina y sí lamento tener que retirarme luego de responder a la pregunta y desde ya felicitaciones a Betiel fue increíble la exposición y el abordaje que haces es maravilloso así que de nuevo felicitaciones a vos y también a Cristina Cristina sí una pregunta muy interesante que hizo Alejandro tenemos una primera condena que aún no está firme que es el caso que se difundió periodísticamente como el caso bobinas blancas en este caso que comenzó en marzo del 2017 mediante un envío de la DEA a la Policía Federal Argentina en donde se advirtió la realización de actividades de exportación de estupefacientes camuflados en el envío de bobinas de láminas de acero desde Argentina hacia España y o Canadá se investigó una organización narcocriminal y a uno de los investigados un trader porteño de criptomonedas se lo juzgó recientemente noviembre del año pasado por se lo condenó se lo juzgó oportunamente por la comisión del delito de lavado y se lo condenó oportunamente condena no firme que está recurrida en casación a la pena de cinco años de prisión y multa de ocho veces el monto de las operaciones con criptomonedas en síntesis y como para no no inmiscuirme demasiado en el relato de los hechos lo que se afirma por el tribunal en esta oportunidad que es que es un hito en la materia de estudio por ser la primera y la única condena de lavado con cripto de evasión aún no hay nada se afirma que lo que hizo este sujeto fue realizar operaciones que tomaron criptomonedas provenientes de un ilícito penal previo vinculado al narcotráfico a cambio de lo que éste entregaba su valor equivalente en dólares en Argentina lo que le permitió a la organización criminal disponer de ganancias ilícitas con apariencia de legalidad entonces en suma y para volver a la esencia del comportamiento de este sujeto que fue endilgado como lavado de activos o sea que fue encuadrado típicamente por el delito de lavado de activos lo que hizo fue entregar dólares a cambio de bitcoin que éste conocía que eran representativos de ganancias ilícitas bienes provenientes de un ilícito penal de esta forma el tribunal construye la maniobra de lavado de activos mediante el uso de criptomonedas este es un leading case en la materia e insisto el único caso de momento de condena de lavado por uso de criptomonedas condena que insisto nuevamente no está firme está recurrida en casación muchas gracias por la pregunta porque era uno de los temas que me interesaba tocar pero que no se llegó a abordar y bueno relevante en la materia muy relevante en la materia este caso bobinas blancas que si también interesa lo puedo compartir como material de exposición y bueno lamento tener que retirarme y nuevamente les agradezco a todos por su tiempo Gabriel un placer compartir esta exposición con vos y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y quedo a disposición para lo que necesiten muchas gracias por el tiempo y la confianza muchas gracias a vos excelente buenas noches muy bien muy buenas tardes Gabriel realmente como le dije recién excelente tu exposición yo tengo algunas preguntas pero vamos a respetar a nuestra audiencia y tenemos a Natalia a Moretti que nos dice si podrías ampliar sobre la estafa a través del navegador de Google por ejemplo la búsqueda de una entidad bancaria cómo podría realizar la búsqueda de la entidad bancaria para ingresar a Home Banking esto ha generado bastante preocupación a ver sí quién lo preguntaba Cristina Natalia a Moretti Natalia Natalia a ver Natalia tiene que ver con una gimnasia en primer lugar la recomendación per se es no entrar por navegador si lo hacen siempre siempre verifica la URL la URL es la ventana del navegador donde dice HTTP dos puntos barra barra en general cuando Google vos escribís por ejemplo el banco de la plaza que es el banco con el que operás las bandas interceptan campañas de lo que se llama Google AdWords AdWords es un servicio de Google en donde vos podés pagar para aparecer primero como el rating de televisión a partir de que interceptan esas campañas que son pagas ponen en ese link el banco de la plaza estéticamente es igual que clonan de la página real ahora cuando vos haces doble clic en esta habitualidad esta pulsión en donde no miramos y estamos dividiendo la atención en donde tenés que prestar especial atención ahí arriba no te va a aparecer WWW el banco de la plaza te va a redirigir a JP31 Rusia Ucrania cualquier cosa entonces ¿cuál es el problema de esto? que cuando vos lo haces a través de una página web o una PC es bastante más probable que logres identificar eso Natalia pero cuando lo haces a través de una app les recuerdo los sistemas que empleamos cuando accedemos a través de plataformas web no son los mismos que empleamos cuando accedemos a través de aplicaciones en el teléfono son sistemas diferentes y el diseño la construcción de las plataformas app no te permiten ver esa URL entonces ¿por dónde viene el engaño? es parecido pero también merece de atención siempre descarguen las aplicaciones con las que quieran interactuar de las tiendas oficiales de sus teléfonos estas mismas bandas que clonan y utilizan Google para hacerles pisar el palito ¿cómo lo hacen a través de apps? les dirigen un banner o un mail falso banner es un aviso de esos que navegan cuando van navegando y les aparece que dice Natalia ganate un 35% de descuento en el supermercado que es el tuyo porque como conté tienen tu información de navegación este fin de semana descargándote la app de tu banco y lo que te descargas es una app que es igual pero no es la de tu banco entonces el ejercicio para protegerse es grábense en algún lugar la url del home banking o escríbanla a mano esas son las medidas para contrarrestar lo que se llama no lo quiero volver demasiado técnico pero es fácil de entender acciones polimórficas de las bandas de delincuentes ¿qué quiere decir esto? cambian de forma a medida que los usuarios aprenden a defenderse es de locos esto pero por eso enfatizo que son organizaciones son bandas que tienen 100 tipos con cientos de máquinas y servidores que ni siquiera tuvieron que comprar se roban servicios en la nube en cloud no pagan por ellos y ocultan su identidad entonces esto de el formato polimórfico no es para asustarlos es para que tomemos conciencia de que aprendemos a defendernos yo digo que es llévate esto Natalia no es una foto es una película esto se lo decimos a nuestros clientes bancos petroleros nos contratan por ejemplo nosotros ¿qué hacemos para ayudar a las empresas a organismos oficiales a defenderse de esto? nos ponemos el gorro de ethical hackers actuamos como hackers reales un gorro blanco entonces usamos a partir de un acuerdo de ética de confidencialidad servidores en Hong Kong nos conectamos a una plataforma en Canadá y de ahí atacamos a un banco en el centro porteño pasan tres cosas nunca van a saber en dónde estamos nunca van a poder identificarnos realmente quiénes somos porque tenemos posibilidad de enmascarar nuestra identidad y tercero la tasa de éxito cada vez es mayor entonces nosotros yo en lo personal como les contaba me formé en una en Erztañán en Cooper San Agro la firma de auditores el primer ethical hacking lo hicimos en el año 1998 hace 24 años del 98 para acá en un momento en donde esto era plausible en el ANSES en PAMI en el Banco Naciones en grandes entidades hoy el gran problema es que esto nos pasa en casa es decir nosotros decimos como empresa que no somos una empresa tecnológica que somos una empresa que ofrece por eso es importante este tipo de charlas y vuelvo a agradecer el espacio y me ofrezco para lo que necesiten nosotros no ofrecemos tecnología ofrecemos conocimiento porque acá el kit de la cuestión el punto de inflexión es entender que como digo siempre en estas charlas hace no mucho tiempo para por ejemplo fabricar una bomba uno tendría que haber sido miembro de las fuerzas armadas o haber trabajado en minería donde se utilizan explosivos para abrir vetas en las montañas hoy fabricar una bomba incluso un reactor nuclear está en internet el conocimiento para hacer todas estas tropelías estos delitos en formato digital está disponible y es gratis hay una banda que recluta adolescentes en plataformas que seguramente si hay la mayoría de los que están acá son papás abuelos tíos padrinos hay dos plataformas que los chicos están usando que nosotros decimos están bajo la línea de flotación que la usan pero con ansiedad que se llama una es discord que es un chat que en origen inició con gaming para chicos jugadores de plataformas de juego y programadores y otra es twitch en esas dos plataformas hay bandas que cooptan adolescentes para que delincan para entrenarlos y que ejecuten en su nombre ciberdelitos es una cosa de locos y hablando Cristina de una de las preguntas que le hiciste a Belén el otro problema que tenemos no en la Argentina no hay acuerdo entre por lo menos en nuestro cálculo en las 126 jurisprudencias a nivel mundial porque esto que yo les significaba antes en un delito real cuando el CID se llama la semilla en inglés está en Hong Kong y se usufructó un bien en Canadá pero la ejecución del delito fue en Argentina la probabilidad cierta de que esto llegue a buen puerto es baja solo piensen en esto cuántos casos de pedofilia vemos recurrentemente cuando los vemos es porque son grandes bandas que ameritan investigaciones mancomunadas de muchos países porque después es muy difícil dar con la información necesaria lamentablemente el ciberdelito va mucho más rápido que las organizaciones y que ni hablar que las leyes perdón excelente excelente no sé si Agustina puedo hacer una pregunta más tengo al contador Zapata dice hay especialistas en criptoactivos que dicen que la tecnología blockchain es inviolable de acuerdo al expuesto y entiendo que esa afirmación es falsa digo se realizan estafas con criptoactivos y enlazándome a la pregunta del contador Zapata que hacen estafas con criptoactivos a nivel provincial tanto Córdoba Neuquén Catamarca Tucumán Buenos Aires ya tipifican y ya tienen legalizado un concepto de monedas digitales como activo digital o como operación financiera con lo cual vos recién explicabas es muy difícil ubicar el origen donde está el delincuente pero aquí por dónde van a ir van a ir por el que hizo la operación como comprador por responsable sustituto o aquel inocente que opera y que realmente transparenta toda su operación va a ser el responsable y a partir de que las provincias ya lo tienen legalizado y definido a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional yo creo que en un tiempo bastante peritorio las provincias pueden hacer denuncias penales tributarias y a partir de que una provincia defina que un ingreso está alcanzado por un delito penal que nos queda para llegar a ganancias y alcanzarlo también en el régimen penal partiendo de la prueba que hizo la provincia ¿qué opinas al respecto? Cristina antes de contestarle al contador Zapata te hago una referencia a esto que me parece interesante uno de los delitos que puede ejemplificar esto es lo que llamamos el fraude del CEO que precisamente ¿de qué se trata? de suplantar la identidad de un ejecutivo de alto rango de una organización para hacerle creer a algún otro funcionario que este mes la transferencia que tiene que hacer que puede ser en valores tradicionales o en cripto va a otra cuenta o a otra billetera el ejemplo más gráfico para incorporarlo es la presunción de los bancos cuando un usuario denuncia me hackearon el home banking la dificultad fáctica que tenemos hoy es determinar si existió una suplantación de identidad o no entonces ¿cuál es el precepto que incorporan los bancos de prima fache? primero tengo que disipar el hecho de que no haya sido un autorrobo uno puede denunciar caí en un phishing entregué inconscientemente mi usuario mi password y mi token hay que demostrarlo definitivamente hoy cuando yo les mando un mail a ustedes dependiendo y de manera muy simple el servicio de correo que nos una nuestro correo pasa por aproximadamente entre 5 y 7 imagínense cabinas de peaje digitales esas cabinas de peaje son susceptibles de ser intervenidas y robadas la información entonces el problema no solo tiene que ver como decía bien Cristina a quien hacemos responsable formal que puso el gancho sino a como discernir si esa persona fue afectada en un esquema de suplantación de identidad voy a contestarle ahora al contador Zapata es así como lo dice el contador Zapata puro sentido común y experiencia de campo profesional la blockchain es a prueba de balas diría un amigo es como la bóveda del banco central 60 centímetros de hormigón acero naval del espesor que se les ocurra y un cierre hermético por reloj ahora si al camión de caudales lo agarran en la General Paz y le tiran con un bazooka no hay manera entonces la mecánica mental la lógica que tenemos que aplicar es la misma el funcionamiento de la blockchain asegura como bien lo explicó Belén que esa imagínense pequeñas cajitas en donde están que son los bloques las particiones de lo que le da forma imagínense un collage a una cripto a un valor digital que está distribuido en servidores dispersos geográficamente en todo el planeta entonces no es lo mismo que si yo nosotros desde nuestro laboratorio hiciéramos un hackeo ético se llama con captura de trofeo y es algo simulado y robáramos para demostrar cuán débil pudiera ser la PC de Cristina y robáramos un Excel si retiramos el Excel veríamos copia fiel del Excel que tiene Cristina en su máquina no es posible robarse de la blockchain una tenencia un valor en cripto pero para administrar y gestionar lo que está embebido como si fuera un tupperware en donde ponemos una milanesa en la blockchain necesitamos capas de servicio que son las aplicaciones las billeteras los traders que son susceptibles de ser reemplazados clonados abusados digitalmente por eso la intro que les dije que les plantee en un abanico super amplio desde un sextortion hasta un hacking suplantando en Google al home banking las mismas técnicas son utilizadas en la industria cripto si no nos explicarían mi estimadísimo contador Zapata los 14 mil millones de dólares que son solo los registrados del año 2021 entonces tenemos que asimilarlo la industria cripto tiene una gran campaña de marketing asimilemoslo en eso son buenísimos la dificultad es hoy son innominadas irreversibles inestables y preferentemente utilizadas por el cibercrimen excelente excelente y bueno creo que ya estamos sobre un horario para cerrar porque esto daría para muchísimo más tiempo como ustedes expresaron muy interesante realmente creo que para todos los que estamos en la sala ha generado un gran valor agregado yo más que agradecer muchísimo la participación excelente tanto Gabriel Zurdo como Belén Linares así que le cedo la palabra a nuestra secretaria la doctora Agustina Leque bueno gracias Cristina gracias Gabriel me encantó la charla la claridad con la con la que te expresaste y aparte también con la que pudiste respondernos sé que es un tema que la verdad creo que tenemos todos tenemos un montón de preguntas pero bueno también nos extendimos en el horario así que Gabriel ya también te ofreciste ahí así que como siempre te tomo la palabra y después seguro te vamos a convocar si nos permitís que te invitemos nuevamente la verdad que nos encantó así que muchísimas gracias gracias a todos también por acompañarnos a Cristina como siempre por ese maravilloso resumen que hace al inicio que no es nada sencillo que siempre parece que va a ser un mes tranquilo y nunca sucede así que muchas gracias a Cristina también y a todos gracias como no un placer Agustina gracias a todos por la invitación cuenten conmigo con nuestra colaboración las veces que sea necesaria un placer gracias un placer y un placer un placer